hola cómo están gente youtube pues hoy día voy a reaccionar mi pestaña de comunidad ya que todavía tengo vídeos pendientes así que vamos a ello comunidad buscamos aquí vamos a ordenar más recientes y buscamos a ver a quién le toca a quién le toca le toca a giovanni prieto que me dice reacciona a este vídeo por favor me envió link y yo le respondí lo tendré en cuenta carita feliz así que vamos a entrar al link del vídeo a ver que nos encontramos aquí estamos en el vídeo que se llama el manga de dragon ball super es un mal producto está subido por ser de un debe que tiene 90 mil 300 suscriptores ya va a llegar a los 100.000 a ver el vídeo tiene más de 182 mil vistas y más de 10.000 likes así que bueno vamos a verlo llevaba bastante tiempo queriendo hacer este vídeo ya que hasta ahora no había dicho lo que pienso sobre todo lo que es el manga de dragon ball super así como concepto bien pues voy a ser súper directo simplemente me parece una estafa y un producto extremadamente defectuoso y que por supuesto yo jamás compraría y no soy un hater lo juro yo siempre espero con ansias la salida de cada nuevo capítulo no lo estoy criticando por su historia que es muy buena y está bastante mejor llevada que en el anime ni por sus dibujos que son geniales el estilo de toyotaro es increíble y supera por mucho al de toriyama sólo hay que ver algunas comparaciones si se nota y a pesar de que toyotaro de vez en cuando comete algunos errores de perspectiva sigue siendo superior al toriyama actual cuyo estilo de dibujo ha evolucionado o involucionado más bien hay que ver lo que lo que realmente lo que toriyama dibuja y esto es lo que creo que dibujaba anteriormente y esto es lo que dibujó en dragon ball minus no en el manga de minus miren la diferencia a algo que no se parece en nada al dragon ball que dibujaba hace 30 años si de mí dependiera dejaría en manos de toyotaro tanto la historia como el dibujo ya que aparte de dibujar mejor se nota que es fan de dragon ball y es mucho más conocedor de la obra que toriyama ya estáis viendo lo bien que estoy hablando de toyotaro y del manga y a pesar de eso no me lo compraría ni de coña mirad hay dos cosas principales que me molestan primero os contaré la que me parece menos horripilante este punto no iba a mencionarlo pero lo recordé a última hora y bueno decidí incluirlo en este vídeo veréis toyotaro ha hecho algo que me parece terrible y de lo que casi nadie habla nunca y es que en el manga de super piccolo tiene cinco dedos cuando en el manga a esto es algo un mínimo error porque aquí en el manga anteriormente piccolo tenía 44 dedos en la mano todos los namekianos tenían así cuatro dedos pero en super pero los puestos cinco de toda la vida ha tenido sólo cuatro incluso con los otros también que nos podemos observar que tienen cuatro dedos también exacto bien pues en el manga de super eso se acabó toyotaro se ha tomado la libertad creativa la libertad creativa exacto la libertad creativa no se le puede decir más de cambiar este rasgo de los namekianos ahora todos tienen cinco dedos y a mí eso me parece una cagada que supera todos los niveles vale que en el anime los de mi kia nos tuvieran cinco dedos pero una cosa es el manga y otra el anime si en el manga se ve que tienen cuatro dedos entonces respeta eso en la maldita secuela del manga o sea qué cojones está haciendo esto es cagarse en cómo toriyama había concebido a estos personajes pero eso es un cambio muy mínimo y que a nadie le importa no así pero por ejemplo ponle a vegeta cuando no tenía bigote ponle bigote a ver si vas a pensar lo mismo provoca incoherencias ni influye en nada que no influye en nada desgraciado oa oa goku en vez de que de que tenga cinco dedos así como lo normal que le ponga tres dedos ok como es un cambio mínimo pues a ver vamos a ver si le sigue gustando que no influye en nada bueno pues ya que estamos que a partir de ahora dibujen acrilín con nariz y de ajá paso ya le pueden ir devolviendo a vegeta su bigote total no influyen en la trama así que que más da como sea exacto y si hacen ese cambio la gente va a estar fundando a toyotaro van a ver es que es increíble la verdad dejemos eso y pasemos al tema importante de verdad que es la razón por la cual hago este vídeo todo nace del simple hecho de que no incluyeran la saga así y tampoco la este es la de broly tampoco solamente lo puso en una viñeta o sea en una página y solamente explican lo que pasó de la resurrección de freezer y ya está en el manga de golden freezer en el manga pero esto es mucho más grave de lo que parece a simple vista y va más allá de lo que aparenta ya de por sí es una mierda que se salte en una saga pero que además de ello para explicarte lo que ocurrió en ese momento tengan que recurrir a cuatro viñetas cutres y un par de textos en plan resumen express de los acontecimientos que se han saldado me parece una de las cosas más cutres que he visto en toda mi vida o sea haga el manga eso lo hizo porque como tenía que avanzar rápido con el manga para la continuación pues por eso hizo eso no y para mí es una cagada por la primera película la segunda se la saltan porque sí y pasan directos a la tercera saga es una jodida broma o sea la historia acaba de empezar y ya han convertido este manga en un casi por ejemplo no si hubiera sido en esas tres aquí hubiera sido la saga de freezer aquí la saga de cel y aquí la saga de bu hubieran quitado las la saga de cel a ver si la gente se hubiera molestado si hubiera sucedido así en el clásico en el manga es una jodida broma o sea la historia acaba de empezar y ya han convertido este manga en un nick casi decapitado para eso que no hubieran adaptado ninguna película ya que así el manga empezaría directamente con la saga del torneo de champa y de este modo al menos podríamos poner los anime comics o las películas antes de comenzar la saga de champa y quedaría un orden de los acontecimientos mucho más cohesionado ya me entendéis porque eso de que haya dos pelis sólo adaptan la primera la segunda se la saltan y pasan a la siguiente saga es que esto es que esto es un cachondeo pero es que la cosa no es tan simple como decir vaya mierda que no incluyeran la saga de golden freezer no 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 porque detrás de esta decisión hay mucha mierda que recriminar en serio sois conscientes de lo importante que es esta saga no sólo para la continuación saga por ejemplo como freezer consiguió el golden como goku entrenó para conseguir el super saiyan blue etcétera etcétera nos perdemos un arco argumental que ya es jodido de por sí nos perdemos la resurrección de freezer más su nueva transformación y eso es doblemente grave porque freezer es de gran importancia más adelante nos perdemos la muerte de un personaje y lo más importante nos perdemos la primera aparición del super saiyan blue y cómo se consigue o sea es la transformación más importante de todo super y ni te muestra cómo la consiguen la ves aparecer mágicamente en la saga de champa y ya está cuanta arena tienes en la vagina por esta tontería simplemente ves la película y ya está mira aparte de que esa respuesta es absurda no solución claro porque se supone que en el manga es un poco distinto que en la película ok y es mucho más extendido no una mierda se me ha ocurrido algo para que entendáis mejor la idea que os quiero transmitir vamos a hacer un pequeño ejercicio imaginad que de toda la saga de los androides la cual abarca del tomo 23 al 28 te quitan toda la saga de cel que serían estos tomos de aquí pues los quitamos y a tomar por culo de modo que después del tomo 24 que es cuando los androides están paseándose por el mundo pasamos directamente al tomo 29 que es el inicio de la saga bu donde de repente y sin explicación nos damos cuenta de que sorpresa ahora coco está muerto y vemos a un goán ir al instituto y ahí nos ponen una página con un párrafo cutrísimo exacto y mira la explicación antes de estos eventos apareció cel un monstruo superior a los androides el cual quería absorberlos para aumentar su poder y tras conseguirlo retó a los guerreros de la tierra a participar en su propio torneo de artes marciales con que los demás entrenaron al máximo pero se fue derrotado por gohan quien consiguió una nueva transformación conocida como super saiyan super saiyan 2 y tras esto la tierra volvió a disfrutar de una época de paz hasta ahora ahí está es un resumen a ver si a la gente le hubiera gustado no ver la saga de cel en el manga y solamente verlo aquí explicado a ver a ver si les gusta explicándonos quién es cel porque quería absorber a los androides y cómo decidió hacer un torneo en el que por cierto goku murió y gohan consiguió una nueva transformación que le permitió ganar la pelea nos habríamos perdido el villano principal de la saga la muerte del protagonista y una nueva transformación y si quieres saber lo que ocurrió en esos tomos que te robaron pues te buscas la vida y te compras el anime cómic o lo que sea exacto donde se cuenten los sucesos de la saga de cel os habría gustado que hicieran esto pues a mí no y por eso no me está gustando como como han cortado el manga y como han hecho para no incluir la resurrección de freezer ni la de dragon ball super broly nada de eso ya no lo han incluido y es una lástima así no da ganas de comprarse el manga en el manga de super esta guarrada nos la han hecho no una sino dos veces ya que con broly pasa exacto pasa lo mismo también te lo mismo nada más terminar el torneo del poder te ponen una imagen esto esto es una mierda en serio es de broly y dos párrafos en los que ni siquiera te cuentan lo que pasa en la película y venga arreando que hay que continuar la historia si hay que continuar a la saga de moro esto lo hizo por tiempo no pero yo prefiero de que se hubieran tomado el tiempo de hacerlo todo correcto y todo por ejemplo de la batalla de los dioses continuando con la resurrección de freezer después el torneo de champa después el de black goku con tron del futuro después también el torneo del poder y después dragon ball super broly y así sucesivamente pero no decidieron malograr el manga realmente y es ya en la saga de moro cuando la historia ha avanzado bastantes capítulos cuando por fin nos dedican dos páginas donde si nos resumen lo que pasó con broly pero un momento que cojo y yo me pregunto porque eso porque esas viñetas no lo pasaron en esa en esa página de mierda que pusieron ok ya ves como están malogrando la historia del manga es que es increíble con es porque nos ponen este mini resumen en plena saga de moro no habría sido más lógico darnos esa explicación de dos páginas después del torneo del poder y además sustituyendo la por es claro por esta mierda la imagen cutre de dos aunque hay que admitir que el dibujo es bueno ok pero yo lo digo por lo que han hecho por solamente explicar la historia con esta imagen y el texto rafos en la que no te cuentan nada en fin yo que sé no entiendo cómo esta gente planifica las cosas y porque se han saltado las sagas de freezer y de broly bien bueno por tiempo obviamente pues mirad hay un dicho que a mí no me gusta nada que dice así pan para hoy hambre para mañana esta frase refleja a la perfección lo que es el manga de dragon ball super la razón por la que eliminaron esas sagas es muy simple y fue para no aburrir a la gente con algo que ya habían visto que sí como no pero la batalla de los dioses si la tuvieron que hacer para explicar lo del super saiyan dios todo eso y eso se podría ver en la película ya ves es que no tiene no tiene salvación lo que han hecho con el manga no tiene salvación en realidad no lo habrían visto porque en el manga los acontecimientos siempre suelen ser diferentes al anime pero bueno la saga de la batalla de los dioses la tuvieron que adaptar forzosamente para introducir en la historia los conceptos ajá estos de los dioses de la destrucción y no podían haber hecho lo mismo con la resurrección de freezer que también tenían que adaptar el super saiyan blue tenían que ver la nueva transformación de freezer y tenían que también ver a champa viajando consiguiendo las super bolas de dragón no y divino mostrar al super saiyan dios etcétera y perdieron demasiado tiempo haciendo estos capítulos ya que el manga iba muy atrasado respecto al anime por eso se saltaron lo de golden freezer y pasaron directos a la saga de champa para ir avanzando lo más rápido posible y cuando terminó el torneo del poder del mar a mí me hubiera gustado de que el manga eso d de todo lo que hemos visto sobre la batalla de los dioses la resurrección de freezer todo lo que hemos visto en el anime lo hubieran hecho después ok y si realmente querían avanzar con una nueva saga se hubieran esperado que termine todo el anime y de ahí avanzar ya con la saga de moro con la saga de granola y ni siquiera ya publicarlo como lo están haciendo solamente avanzar 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 y de ahí ya cuando todavía termine hasta la saga de granola ya hacer lo anterior no que es la batalla de los dioses así yo digo que se podría ser una salvación aunque ahorita está totalmente triturado el manga cortando esas dos sagas manga estoy segurísimo o si no la que hubiera sido más correcta es no adaptar todavía ni la saga de moro ni la saga granola nada hubieran avanzado de en orden nada más no importa si se demoraban tiempo pero hubieran adaptado todo de que el editor de toyotaro le dijo venga hay que saltarse todo lo de broly que la gente ya ha visto la película y se aburrirá de ver lo mismo hay que adelantar al anime ya ponte a hacer ahora mismo la saga de moro y rapidito que hay que mantener el interés de la gente y gracias a esto no nos hemos aburrido nos hemos ahorrado verlo de broly otra vez y hemos pasado a la saga siguiente descubriendo por fin cómo avanza la historia todo perfecto verdad el manga es un producto mutilado y así seguirá siendo pero al menos no nos hemos aburrido viendo la saga de broly otra vez como os decía pan para hoy hambre para mañana lo que debieron hacer es simplemente respetar la historia y no saltarse las sagas como exacto o viene siendo lo normal en un manga que el manga va muy atrasado no hay problema ya ir avanzando exacto supuesto que toda la historia habría ido más despacio y habríamos tardado más en llegar a la saga de moro y todo es inclusive también un poco más despacio hubieran quedado cosas muy buenas hubieran hecho cosas un poco más diferentes pero hubiera quedado muchísimo mejor ok tampoco hacerlo muy rápido también la puedes cagar ok así que yendo lento pero seguro para mí es lo mejor pero habría sido mil veces mejor tener paciencia y no meterle prisa para así tener un producto completo y de calidad pero bueno como sabemos los editores del manga pues le interesa el dinero y mantener ahí a la gente totalmente con el manga no es que estén viendo ahí el manga todo lo que sucede con la continuación después de dragon world super la mierda mutilada que nos quieran vender pero ahora viene lo mejor viene lo que a mí me parece ya la hecatombe como ya he dicho toyotaro no incluyó la saga de golden freezer en el manga pero sabéis que es lo peor pues que en realidad toyotaro sí que adaptó la resurrección de freezer al manga con tan si pero no lo hizo completo peliculanga y de manera ojo yo solo te veré uno o dos capítulos más o una adaptación de manga para una mierda y palabras para describirlo y todo eso me lleva a que yo como consumidor veo esto y pienso vaya asco de productos amputados que quieren vendernos y que además necesitaremos dlc para poder enterarnos plenamente de toda la historia vales el dión ya nos has dicho el problema ahora danos una solución pero pero que solución o sea la solución yo ya lo di que avancen ordenadamente bien y que no se salten lo las sagas igual como lo dijo celdio ese es la única solución pero lamentablemente el manga va a quedar así salvo salvo que toyotaro una vez que termine la saga granola pues haga o complete los capítulos para la resurrección de freezer y también que adapten manga pues la de dragon ball super broly que eso es lo que debería hacer como que solución no hay solución aquí en españa el manga se vende en dos formatos la serie roja y los tomos y ambos son el mismo producto mutilado pero con diferente envoltorio mirad yo me estoy comprando todo lo que sale de dragon ball en papel tengo todo el manga tengo los compendios me estoy comprando los anime cómics de las películas y si algún día llegan a salir los anime cómics de dragon ball gt también me los querré comprar pero no me he comprado el manga de dragon ball super porque es una colección que aunque algún día tenga completa con todos los tomos siempre estará mutilada contando únicamente con un par de resúmenes cutres mal puestos intentando suavizar la puñalada estafadora que es el hecho de que nos hayan quitado dos sagas sólo hay una cosa que creo que podríamos hacer y es simplemente tener paciencia con algo de suerte en un futuro lejano saldrá una edición ultimate como acabó pasando con el manga original en el que espero yo que incluyan el manga de la saga de golden freezer que os conté antes y que lo termine y también que adapte el de dragon ball super broly como manga y que lo haga ojalá y de paso que toyotaro dibuje la saga de broly que viendo lo bien que dibuja sería un desperdicio no hacerlo y para que esta edición verdaderamente completa salga a la bueno os aseguro que faltan muchos años pero por mi parte no hay ninguna prisa que tarden lo que quieran tardar aunque tengan que esperar 10 años porque para comprarme un manga incompleto os aseguro que no tengo ninguna prisa y esta música es esta música de jiren no pero no es una no es una versión cumbia es una versión daste más o menos no es una versión daste movidas y no esto podría quedar perfectamente como una canción para geometría se digo no vas a me gusta me gusta me gusta el estilo que tiene la canción pero bueno aquí acaba este vídeo la verdad me ha gustado lo que ha dicho es el dios sobre lo que no le ha gustado del manga que son dos cosas que es el que le cambiaron el le aumentaron un dedo más a los namequianos y también de que mutilaron las dos sagas no existen en el manga esas dos sagas que me pareció lo peor lo bueno es que ya conocía cómo es la historia del manga en super ok pero bueno espero que les haya gustado esta reacción si me equivocado en algo si tienen alguna opinión me lo dicen en los comentarios y también que les pareció el vídeo ok yo soy luis y que 20 y nos vemos hasta una siguiente reacción chau